cuando termine la actividad de leer entonces yo voy a seguir con la actividad escuchar como la voy a desarrollar entonces la voy a desarrollar escuchando entonces él me va a ir me va a ir pronunciando y yo debo de escoger en las opciones que tengo acá aquí en la actividad de escuchar tenemos 40 filmes 40 diapositivas y nosotros debemos de ir escuchando y escogiendo la diapositiva que corresponde y con la ilmina o diapositiva número 40 terminamos nuestra actividad de escuchar él nos saca el mensaje y nos dice qué porcentaje obtuvimos dice buen trabajo usted hizo el 95% correcto y estamos listos para comenzar nuestro siguiente ejercicio o nuestra siguiente actividad que es el imán que sería la actividad equivalente a escribir tan pronto como termine la actividad de escuchar entonces estoy listo para pasar a la actividad de imán que sería escribir entonces qué vamos a hacer en esta actividad vamos a vamos a escribir o vamos a jalar las palabras que corresponden para completar la oración que es una canasta con abarrote en este caso sería en este caso sería a basket of groceries le damos chequear y sería a shopping car vamos a ver qué pasa si yo le doy una palabra que no es yo supongamos le digo shopping pero esa no es la respuesta me dice que me pone en rojo y me dice que esa no es la palabra yo le doy click acá él vuelve y me pone me restituye la palabra y yo escojo aisle una bolsa con abarrotes una bolsa con abarrotes vamos a mirar yo voy a escribir una palabra incorrecta voy a escribir a basket of grocery supongamos que yo tengo esta frase pero yo no sé si esta buena o esta mala entonces vamos a darle chequear me sale que esta mala porque aquí tengo una palabra que esta mala que es basket entonces yo le doy click y ella se me restituye y yo voy a poner la palabra correcta yo puedo jugar con las palabras en este caso las puedo con el click presionado yo me voy para llevo la palabra donde yo quiera entonces yo por ejemplo sé que en este caso es a bag of crossings le doy chequear arvejas arvejas y así sucesivamente yo voy desarrollando la actividad de imán o la actividad de escribir en vez de escribir yo lo que voy a hacer es simplemente siempre jalar la palabra correspondiente y 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 para poder lograr el porcentaje requerido entonces vamos a volverlo a hacer una vez realizadas todas las actividades o todas o realizada la actividad de el imán entonces acá estamos en la diapositiva número 39 entonces ya vamos a terminar y vamos a ver cuánto es nuestro porcentaje dice esta es la última filmina y y y y y y y acá obtuve un porcentaje 93% en mi curso y con esto si puedo seguir a la próxima actividad porque ya está aprobada con tal de haber obtenido más del 85% me dice buen trabajo usted hizo 93% correcto en la actividad de y y estoy listo para pasar a la siguiente actividad que es la de cuestionario y y y y y y y y y